Continuamos informando desde Expo Digital, esta importante feria que se está realizando en Corferias y nos encontramos en este momento con Guillermo Santos Calderón. Guillermo, bienvenido a CUNMEDIA. Muchas gracias por tenerme. Guillermo, ¿cuál es la importancia de este tipo de espacios para Colombia? Pues es muy importante porque el tema que se está tocando hoy es el de transformación digital, que es todo un proceso que las empresas deben emprender para cambiar el chip y meterse en el mundo digital porque a mí me parece que eso es un factor de supervivencia. Empresa que no se mete en el mundo digital va a estar muerta en pocos años. ¿Cómo está ese mundo en este momento en nuestro país? ¿Si estamos aceptando la tecnología? ¿Las empresas sí saben que tienen que hacerlo en este momento? Yo creo que sí, yo he visto una mayor receptividad de las empresas, sobre todo las grandes, a la tecnología. Las pequeñas, todas las que es un poquito de trabajo porque tienen como un chip un poquito más rígido. Pero mira esto, este es el séptimo evento de Expo Digital. Antes se llamaba Expo PYME Digital, que iba dirigido a pequeña, mediana y microempresa. Y el año pasado venían 5 mil asistentes. De manera que ya tienen que entender, tienen que entender que es seguridad informática, tienen que entender que ya no compran computadores y no contratan servicios en la nube, que ya todo está cambiando y que el camino está movimentado para que se metan en eso. Hablando de esa realidad que estamos viviendo a nivel tecnológico, ¿cuál es el futuro de la educación en nuestro país con todas estas tendencias tecnológicas que están llegando? Bueno, yo voy a hacer aquí una anécdota, pues yo soy columnista editorial del Tiempo. Tengo una columna todos los lunes que se llama El Mundo de la Tecnología. Yo hace unos, cuando Darío Montoya era el presidente del SENA o director del SENA, hace mucho tiempo, yo me escribí una columna que no gustó mucho, donde expuse que los títulos tenían que expirar y revalidarse. Voy a poner un ejemplo, ¿qué tiene que ver un médico que se graduó de medicina en el 75 con uno que se graduó ahorita, que tiene conocimiento de todo lo que es salud, lo que es diagnosticar a distancia, lo que es usar robots para operar? Es como yo, yo pues porque me metí también en el periodismo estoy enterado de todo, pero hay ingenieros de sistemas que no son así y yo me gradué en el año 73 de la Universidad de los Andes y mi título, sin embargo, si lo muestran con uno que se graduó el semestre pasado, es el mismo, pero los conocimientos son muy diferentes y hay muchos ingenieros que se quedan en lo que están y no se actualizan, pero el título es igual. Y sin embargo, la educación en línea, yo hablé con alguien de Uniminuto, he hablado con otros que tienen educación en línea y mientras Uniminuto tiene 9 mil estudiantes presenciales, tiene 45 mil estudiantes en línea, virtuales, entonces para allá vamos. Ese es el futuro de la educación y precisamente por eso la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, se encuentra en este espacio mostrando su modelo de Telecampus y estando en esa realidad. Y si me permites agregar algo que para mí es muy importante, en educación virtual hay dos cosas fundamentales, que los profesores cambien, profesor que no cambie y piense que siga siendo un profesor, en lugar de un moderador o un facilitador, no va a funcionar y el contenido tiene que ser muy bueno, el contenido del curso virtual tiene que ser muy bueno. Bueno, estamos hablando de contenidos, estamos hablando de tecnología y hablemos también de periodismo, el tema digital está llegando a todos los medios de comunicación y en este momento nuestros medios de comunicación hacen realmente un periodismo digital. Están cambiando porque yo creo que están cambiando un poquito a la fuerza porque el papel está feneciendo, el papel no anda bien, yo creo que para nadie es noticia que los diarios más importantes no andan bien, yo sé que el tiempo, el espectador, semana, no andan bien y están volcándose a hacer periodismo digital, pero para hacer periodismo digital no es lo mismo que hacer periodismo escrito, hay que escribir diferente, las noticias tienen que ser diferentes, más concretas, más cortas, porque que los periódicos se conviertan, como ya lo hemos visto en el tiempo en El Espectador, en periódicos donde analizan situaciones y sacan artículos bien largos, perfecto, se vuelven periódicos de análisis y comentarios y analistas de situaciones, ya la noticia la encuentra uno horas antes por internet, entonces para allá vamos. Hay algunos medios de comunicación que le están apostando en este momento a cobrar sus contenidos, a tener unos contenidos ocultos en internet para que la gente pague una suscripción y pueda acceder a ellos, ¿ese es el futuro del periodismo? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero en eso hay que tener mucho cuidado, yo te voy a contar algo, yo manejé toda la tecnología de las empresas del tiempo toda mi vida, pero me metí también en la parte de internet y yo les dije al tiempo, hace muchos años, ¿por qué no cobran? Cobren dos dólares al mes, yo creo que dos dólares al mes por entrar al portal, nadie de pronto, o un dólar, pero cuando entran un millón de personas a ver el sitio, pues son un millón de dólares al mes, entonces eso es una cantidad, pero no me paraban muchas bolas porque tenían otro chip, no entendía para dónde iba esto, entonces cuando tú regalas las cosas y después las cobras va a ser difícil, va a ser difícil hacer ese cambio, pero lo van a tener que hacer como lo están haciendo ya muchos periódicos. Guillermo, por favor, vuelva a hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo, no solamente a que se vinculen al mundo tecnológico, sino también a que aprovechen espacios como este que estamos viviendo hoy en Corferias. Sí, este espacio en Corferias es un espacio de capacitación también, porque estamos viendo seguridad informática, estamos viendo blockchain, estamos dando conferencias de la facturación electrónica, de cómo hacer periodismo digital, estamos dando conferencias de Internet de las cosas, de Big Data, que son tecnologías que son paticas de la transformación digital, y hoy en día empecemos a cambiar el chip, miren lo que le pasó a Blockbuster, ya no existe, y Netflix era lo mismo que Blockbuster, arrendaba películas, pero entendió para dónde iba el mundo y miren lo que es Netflix hoy, ya no arrenda películas, sino que las arrenda por streaming, cobran suscripciones y es de las compañías más grandes en arriendo de películas digitales, porque entendió para dónde iba este mundo. Cambiar el chip y entender para dónde va este mundo, esa es la invitación que les estamos haciendo hoy desde Expo Digital con la cum presente en esta feria. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Me estoy embutiada por tenerme en cuenta para esta entrevista, muy gentiles.